Crescente El apellido? como se llama el helicóptero? de repente el helicóptero al respecto de la gente en esta casa? En este estado por el momento desde la casa donde ellos van a decir el presidente o el presidente que había hecho el helicóptero a decir que la gente tiene que vender el policía mejorando No. ¿De repente no me escucha? De repente. ¿Puedo escuchar una policía? Sí, una policía. ¿El helicóptero o la policía? No. ¿Cuál es la policía? Yo soy presidente y yo soy presidente. Yo soy presidente. Yo soy presidente. Yo soy presidente. ¿Puedo escuchar una policía? Sí. ¿Puedo escuchar? ¿No? No, no. ¿Puedo escuchar una policía? ¿Puedo escuchar una policía? Sí. Pero yo soy presidente. Yo soy presidente. ¿Puedo escuchar una policía? Sí. ¿Puedo escuchar? Sí. Sí. ¿Puedo escuchar una policía? Sí. ¿Es prohibido llegar al helicóptero? Sí. ¿Es prohibido? Gracias. Gracias.